Algo que no puede faltar en mis entrenamientos es Slim Emotion, ya que gracias a este producto he logrado obtener los resultados que deseo. Me ayuda a eliminar la grasa de mi abdomen, relaja mi cuerpo y hace que mi vida sea más saludable. Y lo mejor es que no contiene químicos, es 100% natural. Desde que estoy probando Slim Emotion, mi estilo de vida ha cambiado. Me siento feliz, confiada y más bella, porque luzco un cuerpo experto. Te lo recomiendo. ¡Gracias!